Por si no me pego, nunca fui malo Si no pones mi nombre, pon mis temas de regalo En esta vida que tanto luchamos Corra por lo tuyo que el tiempo ya no va, chavo Os presento la generación perdida No había futuro y en Instagram todo el día Una cara bonita vende más que lotería Niña, eres muy guapa, ¿cómo que no te seguía? Entiendo, es una porquería Quizás no estás por mí o no te merecía Vamos a hacer un feed como Travis y Rosalía Dos días, por ti trabajo toda la vida Ahora me siento tan raro Si tú no estás a mi lado Cogéndome la mano A doscientos en el carro ni hasta horas ni horario Me siento tan raro Si tú no estás a mi lado Cogéndome la mano A doscientos en el carro ni hasta horas ni horario Lo siento por no ser rico Préstame tus labios que como chicle mastico Queremos otra vida Yo me duplico ¿Y tú qué decías? Yo era tu cantante favorito Y todo se jodió Quizás es mi culpa, no era mi intención Preguntaron por mi musa y le dije loco Llevo como ciente más, ahora ya viene el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!